¡Hola, camaradas! Soy Hoshangus y vamos allá con el gameplay, el primer gameplay de Zelda Tears of the Kingdom. A ver qué tal está. Ojo, ¿eh? Vale, voy a subir un poco. ¡Ey, Onuma, guapo! ¡Ojo! ¡Es gol! ¡El juego está hecho! ¡No se va, GTA San! ¡Por fin! ¡Gente, no se va al 2030! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sé que tenéis muchas ganas de verlo. Por eso voy a jugar para vosotros. Será una incursión verde. Vale, ok. ¡Vámonos, eh! ¡Ay! ¿Cómo va a ser el juego? A ver, a ver, a ver. ¡Uf! ¡Uf! Vale, lo de abajo a la derecha se ve como... No se ve esos números, no lo sé. Que no es el mismo mundo. Ahí hay una torre, ¿no? El vídeo se ve en mala calidad, por cierto. Eh... La canción es la misma que la de Bezo, de igual. Pero se ve mejor, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Las islas! ¡Uf! ¡Ay, mamá! ¡Qué guapo, por favor! Eh... Las islas celestes. Hmm, celestes. ¿Por qué se llaman así? Y dice... Os estaré preguntando cómo llegar a esas islas. ¿Cómo? ¿Con el agua? ¡Uy! Hay algo que cae del cielo. A ver, a ver. Vámonos. Ah, y esto es en el monte este de los dos picos, ¿verdad? Vale, ahí es donde se sube, ¿verdad? Estoy mirando la interfaz de usuario arriba. ¿Veis que hay como una especie de símbolo como... ¿Japonés? No sé, es un... No es japonés. ¡Girwine! ¡Ojo! ¡Uso del tiempo! ¡Gente, gente! ¡Uso del tiempo! Ya confirmamos una de las porras. La mecánica del retroceso. Pico gemelos, gracias. ¡Ojo! ¡Oye, eh! Pero bueno, va muy rápido soy yo. Oye, ¿de dónde sale...? ¡Hola, hola, hola! Oye, se tira de cabeza, ¿eh? Y un poco más de resistencia. ¡Sí! ¡Uf! ¿Y ese dragón? No me sale cómo se llaman... ¿Es el dragón que antes aparecía en el Bezo de White? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se ve, veder? Se ve... El juego se ve mucho mejor. ¡Mirad el mapa! ¡Hala, el mapa! ¿Cómo se ve, no? ¿El minimapa de arriba a la derecha? ¡Qué bonito, tío! Esto lo tengo que ver muy detenidamente, ¿eh? ¡Wow! El vídeo se ve como el orto, ¿eh? Las cosas como son. Efectivamente, gente, confirmamos el uso de armas rompibles. Porque tiene una gama. Así que descartamos que no iba a ser el otro caso. ¡Ojo! Una especie de centinela, ¿no? Un golem. Efectivamente, armas rompibles. Aquí lo confirmamos. Era algo que, vamos, que... A mí parece que sí que funcionaba bien en Bezo de White, entonces. ¡Ojo! Tiene... ¡Ojo! ¡Carga Zonai! ¡Ojo! Se confirma de que toda esta arquitectura es Zonai. ¡Ojo, eh! Esta civilización que es antigua, que aparecía de forma muy suspicaz en Bezo de White. ¿Os parece ser que todo tiene que ver con esta arquitectura? Que al final, pues, tiene pinta de que es así. ¡Ojo, eh! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Que acaba de coger la piedra y es un... Es una piedra... Es un palo con una piedra. Combinación. Puedes combinar objetos. ¿Cómo? ¿Puedes coger una mierda de Kolog y ponerla en un palo? No, no. ¿Te imaginas? ¿Una mierda pinchada en un palo? Oye, 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 ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, que esta mecánica me gusta! ¡Ojo, que esta mecánica me gusta, eh! ¿Qué es esto, tío? ¡Uy, uy, 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 uy! Fusionada dos armas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una lanza con un palo? ¿Qué? Pero si hay mucho... Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, brother? Fechas con materiales de la alforja. ¿Con carne? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Con los chuchos? Pero qué fumada. ¿Cómo no se me había ocurrido, loco? ¿Qué? Hostia, estoy flipando, os lo prometo, eh. No estoy exagerando. ¿Puedes combinar un pájaro también? ¿Puedes combinar a Zelda contigo también? Eso se le llama de otra forma. Ay, Dios mío. Ay, que podéis mezclar. Ay, por eso son los disparos teleeligidos. Porque usas un ojo, ¿no? Ay, mamá. Es que afteo. Dios, qué guapo. Está guapísimo. Amo, me encanta esta mecánica. Me encanta, eh. Amo. Uf, qué fumada. O sea, es reimaginar más aún el juego. Hostia. ¿Qué? Una seta exhaladora. Me ha hecho gase, ¿vale? Eh, perdón. Oh. Oh. Dios. Es que esto tiene muchísimas posibilidades. Por eso se han tirado seis años haciéndolo. Ah, y pueden hacer ataques con sigilo porque hay una nube de humo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Es mejor que rebobinar? ¿Pueden mezclar? No me lo puedo... ¿Pero qué es esto, tío? Piedad con escudo y tronco con espada. ¿Puedes bucear, por favor? Dime que sí. Que la masa de agua es demasiado vasta. Vale, quieras. O ahí puedes hacer un barco. Mezclando troncos. Dime que sí. Madre... ¿Qué es esto, tío? O sea, usa como una especie de pegamento. Esto, por cierto, se vio en el trailer. Para hacer una balsa artificial. El ulti a mano. Y ahora usa como una especie de man. Ay, lo puedes desatacar. Ay, por favor. Ay, 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 que lo puedes poner de diferentes formas. Que lo puedes poner de diferentes formas. Mira, un pito. Perdón. ¿Puedes poner dos piedras y un tronco y guiño, guiño, codo, codo? Guiño, guiño, codo, codo. Ay, y usas esa turbina, ¿no? Y la pones ahí. ¿No? Eso es una turbina. No te hagas el tonto. ¡Ay, que tiene batería y todo! ¿Qué es esto? Hay, hay dios que... Hostis, ya el hype se me ha incrementado. Gente, os dije que no hacía falta gameplay, ¿no? Me he equivocado. Bueno, gameplay sí, pero... Bueno, que estoy fipando. Vas a poner otro. Ay, esto tiene muchas posibilidades, ¿eh? Muchísimas, tío. Ay, lo puedes pegar a la otra turbina. No me he dado cuenta, ¿eh? Vale, y esto le das un golpecito y arranca. Ay, como está todo pegado con el mismo pegamento, lo ha detectado. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! ¿Qué os parece, chicos? No sé, decídmelo abajo en los comentarios o en el chat en directo. Y otro golem, zonan. Sí, hemos visto una especie de coche y un antilugio volador. Eso es un globo terráqueo, ¿no? Parece. Que no vienen incluidos, los tienes que crear tú. Míralo. Míralo. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Me ha fue para mal la de la combinación, no te voy a mentir. Que no hemos visto todas las habilidades. ¿Esto qué es? ¿Un santuario? Ascender. ¿What? ¿Por qué? Infiltración. Si estás en un lugar que tenga techo, podéis atravesarlo. ¡Guau! ¿Pero eso en todo o cómo? Ah, vale, que hay restricciones. Vale, 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 vale. Guau, Tadeo va a fepar con esto, ¿eh? En cualquier sitio que tenga techo. ¡Cuevas! ¡Ojo! Gente, os dije, cuevas. Sí, pero es una cueva sencillita. F. ¿O no? ¡No, no, no! Es una cueva buena. ¡Toma! ¡Acerté! ¡Acerté! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Pero qué me estás contando? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me cuentas, tío? ¿Qué? Ahora no hace falta escalar. Con ascender es suficiente. ¿Pero eso no gasta energía o algo? Está muy roto, ¿no? Vale, un golem. ¿Y ahora qué pasa? Tiene un palo con un... Con un... Con un... Con una pancha de madera. ¡Uy! Eh, vas a... Te va a matar, tío. ¡Ay, es como un abanico! ¡Claro, claro, claro! Eh... Le has hecho aposta, ¿verdad? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Qué locura, tío! ¡Guau! Vale, sí, eso lo tengo que mirarlo bien, porque hay lugares que no me he dado cuenta. 10 al agua. ¡Poing! Fortnite, vamos a pisos picados. Ya, se ha hecho... ¿Ya han pasado 10 minutos? ¡Sí, se ha hecho cortísimo! ¡Se ha hecho súper corto, tío! ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! ¡Guau, guau, guau! Esto va a ser una fumada. O sea, esto... Esto va a dar muchas posibilidades al juego, ¿sabes? Mucho, mucho. ¡Qué guapo! Y se quedan mecánicas al juego. Es que no han enseñado todas. Y tampoco personajes. Pero bueno, hemos acertado que... Bueno, uso del brazo, que lo dijimos antes. Y también el tema de esto. ¡Hasta luego! ¿Ya está? ¡Ojo! Oye, ¿eh? Muy, muy bien. Queda un minuto, ¿por qué? El 12 de mayo. Buenísima. ¿Vale? ¿Esto qué es? Ahí está. La Switch. La Switch OLED de Zelda, tío. Eso de Kingdom. La filtración era real, gente. La filtración era real. Ahí está. ¡Guau, qué guapa! ¡Buf! ¡Qué chulo, tío! ¡Buf! ¡Qué guapa la Switch! Mira, si no tuviera una Switch OLED, me la pillaba. Pero es que ya la tengo. Es que me da pereza. A menos de que alguien me la regale. No sé. Un... Una pareja. Una madre. ¿Un suscriptor? No, no, no. Pero es que no me hace falta. Tengo una. Así que... Disponible 28 del 4. O sea... En un mes. Y un mando peor. ¡Ay, papá! El mando peor es bonito. El mando a lo mejor me lo compro. Pues, gente. Muy guapo el gameplay. Brutalísimo. Qué guapo. Y para mí la mecánica que me ha encantado más... No sé. Decidme abajo en los comentarios cuál es la mecánica que más os ha gustado de todo el gameplay. A mí, sin duda, el de la combinación es el que más me gusta. Incluso más que el de construir. Porque creo que es algo que puede ser una puñetera locura. O sea, brutal, ¿eh? Brutalísimo. No sé. Decidme abajo vuestra opinión en los comentarios. Decidme qué es la mecánica que más os ha gustado y más os ha molado. Pero honestamente... Estamos aquí ante... O sea, el reimaginar el Bezos of the Wild y hacerlo de una forma completamente nueva. La combinación y el cafteo... Brutal, ¿eh? Brutal. Gente, esto se compre a día uno. Esto se compre a día uno. Que, por cierto, ya adelanto... Que vamos a tener sorteo en el canal de Zelda Tieso de Kino para aquellos que les interese. Más información en los próximos días. Así que nada. Hasta luego.